La noche llegó, sacó el maquinón como siempre a jugarme la fría Si te subes a la nave siguiendo el plan voy a cumplir tu fantasía Tú pones las condiciones, hora y lugar, yo solo controlo el guía Baby, una vez que te montes sabes que este viaje regresa de día Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube, píbetelo, no lo pienses mal, es due, due Go baby, go, mira como lo sacude, jude, persíguelo, dale más cariño hasta que sude, sude No diré nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo No diré nada amor, ni yo tampoco amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Deja que tu cuerpo entre en calor, que a mí me pone fuera de control Let's go baby Aperigo a quien tiene el sabor, avanza que la noche es de los dos Yeah, y yo sé que tú quieres Yo te llevo al cielo, seguro si la noche es de los dos Baby, yo no estoy jugando Yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos No importa el melguille, pero siempre gano la partida Soy Mister Navidad, te doy lo que es tu vida Soy el sueño de los hombres, que andas en tu vida Has visto una chica tan sexy y atrevida como yo Con porte y unas curvas tan calientes como yo Tan linda muñequita en el ambiente como yo Oh baby, tú puedes hablar, pero más, más dice lo que puedas hacer Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube Vívetelo, no lo pienses mal, es due, due Go baby, go, mira como lo sacude, crude Versíguelo, dale macarrismo hasta que sude, sude No diré nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Ni yo tampoco amor, solo la luna sabrá el secreto Deja que tu cuerpo entre en calor Que a mí me pone fuera de control Averigua quién tiene el sabor Avanza que la noche es de los dos Yo, baby, yo sé que tú quieres Yo te llevo al cielo seguro si la noche es de los dos Ey, ma, yo no estoy jugando Yo tampoco juego seguro si la noche es de los dos Es de los dos Es de los dos La noche es de los dos Sí, ma, yo no estoy jugando Pide por esa boca, boca Es de los dos Oh, yeah T'igua Regresamos para conocer a la prota No, no estoy jugando